Hola chicos y chicas, bienvenidos a este canal, yo soy Florencia y hoy estamos en el canal Diversión con Flaor Bueno chicos y chicas, disculpen por no subir videos, lo que pasa es que en esta cuarentena estuve haciendo deberes y estuve volviendo a mi celular y no sabía que videos subir a Youtube Sé que no estoy activa en Youtube, estuve dos meses sin subir videos y es como... Nunca estuve tanto sin subir videos Pero bueno, se me ocurrió un video y ese video es mostrando los regalos que me regalaron para mi cumpleaños Porque el 7 de Julio fue mi cumpleaños y bueno, recibí regalos Así que bueno, nada, quería mostrarles los regalos que recibí Si quieren verlos, bueno, comencemos Bueno, voy a comenzar a mostrarles por el regalo que me regaló mi madrina Que bueno, que la verdad que me encantó Y vamos Bueno, lo primero que viene es este... Uy... Este... Se parece a un diario secreto pero no, es una libretita Que bueno, que me encanta porque es de unicornio y todo eso Y me encanta esto como que... Ah, que lindo Bueno, ahí ven, es así por dentro y todo eso Todavía no lo usé porque quiero hacerle como lettering a estas hojas Quiero hacer lettering Así que bueno, no los voy a usar porque quiero hacer lettering Y quiero hacer dibujos así... Que valgan la pena dibujarlos, ¿no? Porque me da lástima como usarlo porque es muy linda, muy kawaii, muy linda ¡Ay! Me enamora Me encanta esto como... Me encanta Bueno, como ven ahí Y bueno, por detrás es así Y bueno, después tiene todas estas hojas y todo eso Bueno, este es el primer regalo de mi madrina Después me compro también un jean Que bueno, que este jean me anda Que no se ve, mirá, color rosa Que bueno, que me encanta también Que bueno, me anda Bueno, eso por un lado lo que me regaló mi madrina Ahora hoy les voy a mostrar el regalo que me compró la novia de mi tío Que lo compró también mi tío y la novia de mi tío Les voy a mostrar lo de la novia de mi tío Bueno, lo tengo en esta bolsa No quiero mostrar porque está la marca y todo Está el nombre de la tienda Pues bueno, lo tengo en esta bolsa y voy a sacarlo La verdad, esto les digo sincera Tuve que cambiar el regalo porque no me andaba Era una camiseta Que era como, no sé de qué animal era el fondo Pero bueno, la tuve que cambiar porque no me andaba Me andaba de un brazo y el otro no Era chiquisísimo Y bueno, me tenía que andar cualquier ropa Porque era ropa solamente de chicos Así que bueno, este me gustó bastante Así que espero que les guste a ustedes también Bueno, es este gusto Miren, a mí me encantó Esto va... Era el único que me andaba Así que si no me andaba, no sé qué iba a hacer Porque otra ropa no me andaba Así que bueno Este es el buzo, me encanta Tiene capucha y todo Me encanta Ay, me encanta Me encanta Vean, me encanta esto Todo me encanta Con capucha encima Me gustan los buzos con capucha Esto me viene genial En algún video voy a mostrarles Como me queda puesto y eso Así que bueno, nada Me encanta Y no Aunque parezca que es grande Y no es grande Chicos Me queda justongo Así que bueno Nada eso Voy a mostrarles El regalo Que me regaló La vecina de mi casa Bueno La vecina me regaló Una caja de bombones Que la tengo acá Que bueno Es esta Que bueno Miren A mi no me gustan los bombones No me gusta el chocolate No me gusta nada Que tenga que ver Con chocolate Pero Miren Son estos Son estos Miren Bueno Tienen de todos sabores Pero No me gustan Yo se los digo a mi familia Porque bueno Nada No me gusta el chocolate Si soy rara Chicos No me gusta el chocolate Bueno Este es el regalo Que me dio La vecina de mi casa Bueno Ahora les voy a mostrar Lo que me regalaron Mis padres Bueno Los tengo puesto Miren Sé que están Tan sucios Perdón Pero están re sucios Son las pantuflas Garras Vieron Bueno Estas Están re sucias O sea Obviamente Van a estar sucias Las re uso Todos los días Las 24 horas Creo que las uso Porque Solamente cuando salgo afuera Las cambio Que bueno Que me encantaron El color Todo me encantó Pero bueno Las tengo que poner A lavar Están re sucias Y bueno El último regalo Que me dieron Mis papás Es Es Vamos a mostrárselo Bueno Este regalo Se lo venía pidiendo Hace un montón 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 Y la verdad Que me encantó Este regalo Porque la verdad Es como que No me lo creo Que lo tenga Que me lo hayan dado Y esto Pero bueno Lo tengo acá Y son unos Cascos inalámbricos Bueno chicos Miren Estoy re contenta Porque O sea Es lo que quería Y bueno Por fin Lo tengo acá Bueno Voy a sacarlo Del empaque Para si se los muestro Obviamente Ya los usé Todo Pero Los puse En el paquete Para si Se los muestra A ustedes Bueno Bueno Me encantan Miren Yo los tengo Que agrandar Porque como ven No me agrandan Entonces Los agrando Por ahí Ahí Y ahí Escucho música Bueno Es a bluetooth Y Yo para la compu Lo uso Con el cable este Que lo conectas Acá O no Acá Bueno Me confundí Acá Y lo conectas A la compu Y anda Bueno Ya no sé Cuantas veces Lo voy cargando Pero Voy cargándola Ya muchas veces Bueno Nada Que decir Que me encanta Miren Le voy a poner Y tienen luces También Ahora no andaba Ahí está Ven No creo que se vea Ahí Bueno Me encantan Me encantan eso Me encanta Bueno chicos Estos son todos Los regalos Que me han Dado Mis Mis padres Y esas cosas Ah Me olvidaba Mi abuelo Me dio Gran plata Y me compré Una Tarjeta de memoria Así que ahora Tengo memoria Para grabar videos Tengo 16 gigas Para grabar videos Así que bueno Voy a poder subir videos Y esas cosas Pero No sé No sé que videos Subir Así que bueno Eso va a estar complicado Bueno chicos Les quería decir Que tengo Una cuenta de tiktok Que se llama Florencia Es F L O R E N C I I A Punto M Punto B Florencia M B Con doble I Florencia Con doble I Punto M Punto B Bueno Les quería decir Que se suscriban Que bueno Es mi cuenta de tiktok Y también tengo Otra cuenta de tiktok Que son de mis animales Que es Cat and dog No sé cuánto Cat and dogs Cat and dogs Si Cat and dog Nada más Así que bueno Los invito A que se vayan A suscribir Y también tenemos El canal Con mi prima Que se llama Flor y Sophie 8 Así que los invito A que se suscriban Si tienen tiktok Y que les digan A sus papás A sus mamás A sus tíos A sus abuelos Que por favor Se suscriban A nuestras cuentas De tiktok Y a mi canal De youtube Bueno Nada Eso Espero que les guste Este video Que les haya gustado Como a mi me gustó Porque como Les gustó Mis regalos Y esas cosas Bueno Que le dieran like Si les gustó Mis regalos Y Como es Si quieren que suba Más videos Bueno Apúchenme Y esas cosas Por ejemplo Que se yo Voy a hacer Para el próximo video Más que seguro Voy a hacer Bailes De tiktok Como ahora Estoy más conectada Con tiktok Me sé un poco más De bailes Y esas cosas Pero Ahí no más No me sé más cosas Así que bueno Nada Si les gustó este video No olviden darle like Suscríbanse Y activen la campanita De notificaciones Para no perderse Ninguno de mis videos Chao Mua 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 Mua